La mañana de este viernes aparecieron sobre la carretera Chilpancingo-Acapulco restos de un cuerpo desmembrado que estremecieron a la población. El hallazgo fue reportado cerca de las 5 de la madrugada en el kilómetro 295, a la altura los túneles, en el puente de la comunidad de Acahuizotla, ubicada a unos 30 minutos de la capital. En el asfalto se hallaron partes del cuerpo de una persona como el torso afuera y dentro de bolsas negras. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal y confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que acordonaron la zona, sin embargo, algunos miembros ya habían sido aplastados por los vehículos. La policía informó que los restos humanos corresponden a un hombre de aproximadamente 35 años, pero aún se desconoce su identidad, así como los responsables del homicidio. Los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para los trámites legales correspondientes, mientras que las autoridades correspondientes realizan las indagaciones. De acuerdo con declaraciones de Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Guerrero atraviesa una crisis de seguridad y de falta de respeto a los derechos humanos de sus habitantes. Durante el foro hacia una agenda de pacificación para Guerrero señaló que existe un gran número de desplazados, ejecuciones y personas amenazadas o en prisión por defender su territorio, además de un clima de injusticia en la entidad. Como consecuencia del alto índice delictivo en Guerrero, algunos habitantes han decidido formar su propia una policía comunitaria, sin embargo, aún se registran hechos violentos como el de este día. Fuentes, el sol de Acapulco y comunicación del Senado, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.